Y ahora escuchen eso, que el precio del dólar, la venta en México, ya llegó a su nivel máximo del 2021. Francisco Zúñiga, nos dieron los detalles. ¿Qué está pasando con el dólar que ya incrementó? Y pues las ventas ahí del viernes negro están también. Seguramente más de uno quiere estar comprando, pero no sé si ya les convenga. Vamos a escuchar a Paquito Zúñiga. ¿Qué tal amigos de Telediario? A las 6 por el 6. Parece que el Black Friday hizo bastante mella en la paridad del dólar frente al peso porque durante la noche del jueves llegó a superar los 24 pesos esto a la venta. Y posteriormente en el transcurso del día, pues anduvo fluctuando entre 22, poquito más, hasta que incluso a mediodía, cerca de la una de la tarde, 13 horas, estaba a 22.70 en algunas instituciones bancarias. En un recorrido que hicimos por varios puntos aquí de la ciudad de Monterrey encontramos esta situación. Mientras que en las casas de cambio, pues estuvo un poquito más abajo, anduvo entre 20, 21 pesos a la venta. La cotización bancaria es como un poquito más, 22 pesos en alguno, 22.05 estaba a mediodía en algunas instituciones como Afirme, como Bancomer. Sin embargo, en Escochabank llegó a estar a 22.70 a eso de las 13 horas. Y esto parece ser consecuencia de la compra de dólares que muchos mexicanos hicieron para poder ir a Estados Unidos, ahora que están abiertas las fronteras también por vía terrestre, a aprovechar todas las ofertas que se ponen en el llamado viernes negro, negro o Black Friday, donde pues se dice que hay muchas ofertas, en todo se aprovecharon, pero pues todo eso repercutió también en que el dólar se incrementó. Ya esperan que en el transcurso de los días siguientes, una vez que pues este flujo baje, también entienda a mejoras. Sin embargo, eso ya va a depender también de otros factores macroeconómicos. Por lo pronto, el dólar está bastante caro, hace mucho que no superaba la barra de los 22 pesos, y ahora llegó incluso a estar a 22.70 en la cotización interbancaria. Así las cosas, Paquito. Gracias. Buenas tardes.